Se llama Fall Guys, son estos macaquitos super cute, voy a poner play ya mismo, es como un battle royal, así como Fortnite, porque ves como esto simularía como que te tiras del paracaídas, es tipo vas cayendo hasta que llegas a la pantalla, una pantalla aleatoria en la que tenés que competir con 60 personas para ganar y vas pasando pantallas. Bueno arranco, 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 ¿qué es esto? ¿Esta la jugué? Sí, esta la jugué, esta la conozco. Ayer jugué muy poquito y encima perdí enseguida. ¡Apa! Soy la primera, ahí voy. O sea no tiene mucha ciencia, hay que saber cuál es la puerta. ¡Ah no, rebotamos! Me voy a aquella, me voy a aquella. No, ya quedé atrás. Dale, no, 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 palomita. Me encantan palomitas, miren, miren. Es como... Dale, cuesta arrastrada. No, no, pirata, salí acá. ¡No! ¡Revontate! Bien, bien. Ah, estoy re última. O sea, hay 39 que vamos a calificar, los primeros 39 que pasen califican. ¡Miren esto! Es como que se montonan todos. Sí, claro, es la desesperación. ¡Ah, qué bruto que sos, loco! Me tiró con el coso por la cabeza. ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Palomitas, palomitas! ¡Pará! ¿Cómo era? ¿Cómo agarro a alguien? ¡11, 20, 23! ¡Qué va afuera! ¡Dale, palomitas, palomitas! ¡No, te puedo creer! Estábamos todos ahí, uno atrás del otro, a punto de ganar. Bueno, y así es como pierdo en el primer intento. Bueno, concentración. ¡Ay, no, ya! ¿Qué me hicieron? ¡Uh! 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 ¡Upa! ¡Uh! ¡Al piso! ¿Y ese se va arrastrando con la cara? ¿Qué le pasa? ¿Tiene forma como dinosaurio o es mi imaginación? Hay muchos con cosas lindas, porque yo tengo lo más básico. Igual me encanta que el más básico no sea solamente el básico, sino que me deja poner el lobito este que tengo ahora. ¡Ay, ay! ¡Abrite, puerta! ¡Abrite, que no llego! ¡No saltes, Laura! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Me pega! ¡No, te puedo creer! ¡Pará! ¿Acá perdí o puedo seguir por el costadito? ¡Ay, no! Tengo que volver para atrás. Ya los vi, ya los vi. No saltes. No palomita. ¡Uh! ¡Sí! Funcionó bien. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Me dolió! Eso me dolió. Si hago palomita, puedo... ¡Ay, me voy por un costadito! A ver si zafo. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es eso? Si hago palomita... ¡Ay, llego! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Лlegó! ¡Llegó! ¡No te puedo creer! ¡No me estás a punto de llegar! Bueno, estoy mejorando. Porque ayer me quedaba como allá Como muy lejos Puerta, 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 puerta No, no Ahora, quedate en la misma puerta Porque si voy a la otra puerta, cuando una baja La otra sube y no me sirve Entonces, ya aprendí, eso sí lo aprendí de ayer Vamos, palomita Palomita Ay, no, pero este me puse un otro obstáculo Bueno, no me acepto Vamos, ¿cuántos califican? 35 Salte, salte Sí, llegamos Llego, llego, llego ¿Qué me pasó? ¿Dónde me caí? Ah, porque había un espacio ahí Nunca lo vi, claro, me chugo contra la pared Y caigo No te puedo creer No podía ser tan fácil Ay, no Que te mantenga Ay, voy bien, voy bien No, ya no No está, no Porque este va para el otro lado No me gusta No me hagas perder tiempo Ahí, ahí, sí No Opa Fui por arriba del coso Está bueno Pero no llego con esto, ¿no? Ah, palomita Tremenda vuelta Dios Están graciosos Están cute Los adoro Está, yo me hago fan muy rápido de las cosas Ya saben Por siempre fan Nunca in fan Nunca in fan ¿Qué palabra es esa? Ay, no, no, no No, no tendría que haber hecho eso Por el tiempo Bueno, acá califican Ah Me tiró uno Me tiró, me tiró Pero qué atrevido Vamos, vamos, vamos Tengo uno acá delante mío Como Ay, dale, salta Como de unicornio Que me hace Me gusta acordar a Loki ¿Lo viste, Loki? Que había uno como lukeado de unicornio Ay, llego, llego Trece Quince Diez, seis Ay, no, no, no Palomita, no Ahora Ah, no, todavía tengo más obstáculos Ah, para ¿Dónde me caí ahí? ¿Qué había? Nunca me doy cuenta cuando ahí Ahí, ahí va Dale Salte Ah, estoy haciendo palomitas en vez de saltar Me copé con la palomita Ah, no puede ser Esta, esta era difícil Esta era difícil Bueno, es la primera vez que la jugaba Probando nuevos GIFs Ah ¿Sabés qué? Lo saqué No, porque ¿sabés qué pasó? Ayer en el que vos mandaste Vi que Después vi la repetición cuando fui a casa Y vi que demoró mucho en aparecer Ay, ay, palomita, palomita No te puedo creer Vámonos Vi que demoró mucho en aparecer el GIF O sea, la alerta son enseguida Pero el GIF demoró Entonces Hoy los saqué ¿Los saqué? No, no los saqué Los estoy modificando Para hacerlos más chiquitos Porque me parece que como Son medios pesados Demoran a aparecer en pantalla Entonces no quiero que demore Quiero que suene todo junto La alerta junto Y los voy a rehacer A bajarle un poco calidad Y tamaño Ah Uh, uh Me voy Me caigo Me caigo Vayan para el otro lado Loco Pará No, pero Pará Equilibren acá Que Ah Ahí, ahí baja Ahí baja Ahí baja Ahí baja No te puedo creer Lo subieron de nuevo Qué desgraciado No llego No llego Uh Me muero Eh Ay, no Te puedo creer Me tiré sola Obvio Mirando el chat Pará A ver Baje, loco Baje Ahí está Pará ¿Se pueden agarrar? Ahí lo agarré No sé qué hice Sé que había uno que era agarrar Pero pensé que era solo para Ah Ay, me caigo Me caigo Me caigo Palomita No, no, no Palomita acá no Que me resbaló Me parece Ay Hagan equilibrio Por favor Ay, ahí Sí, ahí Sí, sí Salte Esta Casi no llego Casi no llego ¿Ya calificaron cuatro? No es justo Cuatro, cinco Ay, me voy a quedar sin lugar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, casi, casi Ah, en esta ayer la califiqué ¿Se acuerdan? Dale Pero estaba más fácil ayer Me están hablando Me están hablando Uno dijo tipo Ay, llegó Ay, que llegó Ah, ah, ah Palomita No, no, levantate Estoy como gordita, ¿no? Sí, sí Sí Califiqué 21 de 30 No fui la última Ahí va ¿Qué hay que hacer acá? Ah, dice que algunos jugadores Arrancan con una cola Y tengo que asegurarme De tener yo una cola Cuando termine el tiempo Ok Esto Es mapachear Esta Sí, arranqué con cola Me la van a querer sacar Laura Corré No hagas bobadas Que me van a mapachear la cola Estoy acostumbrada del mapacheo Pero ¡Ah! Me la sacan, me la sacan No, no Ya sé Me tengo que poner cerca de otros Que también tengan cola Así no me eligen a mí Así tienen más opciones Y a mí no me la sacan A ver si funciona mi truquito Ay, no, se me fue uno Pero acá estamos tranqui con este Ay, allá hay dos que no tienen cola ¡Ah! Me la van a sacar No, 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 no Laura ¡Ah! Me sacó Ay, ¿por qué grité? Perdón Está pensando en los oídos Pará, ¿cómo se la sacó? Agarrando ¡Ah, no! Estoy sin cola Está, no, está en la base Pará ¿Quién tiene cola? Allá Ay, grité la emoción Vení, paloma Ah, ah ¿Y esto? Ah, ahí, ahí, ahí Tres con cola No, dos Tomá, vení Vení para acá Se la sacó, se la sacó Ah, no llegué Me estafó Tomá vos Se la sacó Ah, no, se la sacó el otro No puede ser Ah, este es difícil Este está difícil Ay, hay como un caminito acá Recién pasó uno para acá La próxima me escondo No, no me van a ver Ay, ay Sí ¡Opa! ¡Se la saqué! ¡Saqué una cola! Me dio Me dio de nuevo Ay, no Me la sacan Me la sacan ¿Cuánto quedan? 12 segundos No, no Devolvemela Vení para acá ¿Qué es este? Un baseballista Miren el look que tiene Dame, dame, dame Esa es mía Vení, vení, vení Vení, vení Vení que te agarro Ah, me dejaron en la última fila ¿Por qué lugares vacíos? ¿Hay gente que se habrá ido? No sé Ay, ay Abran una Esta me recomendaron Opa Ir un poquito más atrás Para ver Cuál se abre Ah, no abrió ninguna ¿En serio? Ay Bueno, no No está mal No está mal No, no, no No importa Ah ¿Qué me empujás? Me salí, me salí Ah, no Pero Está ¿Qué me empujás? Son unos brutos Hay un cabeza de hamburguesa ahí Ah Piña Ay, no Son muy indotadas Cómo me voy a enojar con ellos Vamos, vamos Vamos que son muchos Clasifican solo 36 Ay, 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 ay ¡Ah! Qué lío Vamos No saltes, Laura Vieron que ya no estoy saltando, ¿no? Vamos, vamos Sí, sí Clasifico, clasifico 13, 17 Tomá Mirá, hay quien te burlaste Ah, no Este es re difícil Está Yo porque me Bueno Hay que memorizar el piso Aprenderse en dónde Están Ubicadas Las frutas En el piso Para cuando después Pongan una en la pantalla Ir hacia ese Está Si no te acordaste Tirás a donde van todos Banana Y coso Decía ya Banana Está Ay, me olvido Pará Este es banana Está Y aquel en diagonal Es coso Es naranja Creo, ¿no? Está Banana acá Naranja allá ¿Qué me pide? Naranja En este En este hay naranja Opa No perdí en el primer intento Vamos de nuevo Ay, no Me la complican Este es naranja Ya me acuerdo Este es uva Uva, sandía Y allá hay Cereza Ay, no Me la complican Pará Sandía Acá que era Uva, sandía En diagonal A ver A ver Uva, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? No, mapaches No me empujen Uh, uh Uh, uh Vamos, Laura Todavía ¿Qué más? Pará Naranja Ay, no Me los cambiaron Encima Pará Naranja Banana Naranja Banana Uva En diagonal Naranja Banana Uva Naranja Banana Uva Naranja Naranja Banana Uva A ver, ¿qué aparece? Banana ¿Dónde estoy yo? Tomá, pavor No me No me empujo Pero Me van a tirar Basta Bien Vamos, vamos ¡Dalece que! Vamos Segunda ronda Pasamos a la tercera ronda Ah Se van a mover los anillos Y me tengo que mover entre uno y otro Para no caer Ay, no Me van a tirar este mal Si algo rota Ya me asusta Ven Ah, ah No, no Para allá No, para allá Para allá Para allá Para Y como Ah, no Pero tiene un hueco ahí Está, me paso para acá Y ahora me Ay, me paso para allá Bien Ah, no Pero acá se me terminó la pantalla Voy para allá Bien, bien Ah, este va más rápido Ah, dale Laura Dale que se termina Pásate para el otro Bien, bien, bien Este no es difícil Pero hay que concentrarse Ay, dale, dale, dale Ay, dale que me caigo Me voy, me voy al otro Ah, este va rápido Ah, no No me empujes Ah, me salvé No, no, no Acá me caigo Me caigo Ah Se me terminó Ah, se me terminaba la pantalla Está, está No Me están empujando No, loca No me empujes Tremenda concentración Ahí está Está Me da miedo No, no, no Me caigo Me caigo Me caigo Palomita No No Traté de hacer Una palomita salvadora Ahí, tipo A ver si Si zafaba Pero no Eh, Steam Steam Es la plataforma Que lo vende No sé si en otro lado Yo lo tengo por medio De Steam Y ahí te sale Te sale el precio enseguida Ah, ahí está No, no me tiren Uh Esto va muy rápido Ah, no, no, no Viene por mí No, me re voló No, esta pantalla No la había jugado Ah, pará Me está retirando De un lado a otro Ah, no, no, no Está bueno Que no salgo de la pantalla Por lo menos Ay, dale, corre, corre Ah, bien, bien, bien Pará, ¿y acá? Ah, tengo que subir al Pará ¿Me puedo enganchar ahí? Ah, saltá Saltá, loco Bien, bien ¿Y acá? Ay, sí, 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 sí Fue todo se trancaban ahí Había que saltar el amarillito ¿Y acá? Palomita Palomita Ah, no, la re Era con la otra la palomita Pero así Ay, no, no, Cor No hagas eso, Laura Si no es necesario Ya te dijeron que no podés Ah, me pegó No podés andar haciendo palomita Así porque sí Por la vida Que te retrasa No calificó nadie todavía Uh, me re dio No, no, no No te caigas Bueno, no aparecí Desde el principio Por lo menos Había tipo Los checkpoints esos No, no Ah, pero es re difícil Pasar por ahí Ah, me voy para un costadito A ver Si es más fácil Será más fácil Ah, no Viene, viene Salta Palomita Basta Me voy por la derecha Moverte, lobito Sí, palomita Palomita Pero este es re difícil Ah, me voy por el medio Y que la suerte me acompañe O por el medio es imposible Dale, dale, dale No Nos choca a todos Ah, no puede ser Estás complicadísima 34, 36 No, no, no Me descalifican Pará Por acá Vamos como mucho más tranqui Sí Sí, sí, sí Ah, no Me caí Ah, me pone nerviosa Faltan dos Está, ya re perdí Alto hacker Ese que estaba viendo Lau Ay, no lo miré ¿Qué estaba haciendo? Estaba volando Harcock ¿En serio? Ah, no Pero a no ser que sea algo Que te dan así Tipo que yo no sé Alguna opción extra Pero creo que no se puede doblar Ay, no ¿Por qué me choco con todas las puertas? Dale, palomita Bien Espera, Laura Ay Dale Además que si me da la ansiedad Y me voy a otra puerta Sé que después de esa puerta Ay, ¿qué pasó? Se bloqueó Se bloqueó esta puerta ¿Es en serio? ¿No va a bajar? Ahí bajó Claro, obvio Ahora Este nivel Para Ahora sí, ahora sí Esa como que demora más en bajar Pensé que directamente no bajaba Pero sí Ah Ven Esto no me pasta Que sube y baja Sube y baja Me quiere la puerta al lado Ay, llegó Llegó No, no llegó 38 Salta No Tremendo cabezazo Se dio Pobre Ay, no